A raíz de la denuncia hecha por el periodista Luis Mego sobre una presunta relación entre el gerente del gobierno regional de Cajamarca, César Flores, y el periodista Jorge Pereira, para desfalcar a un grupo de periodistas, los abogados Ricardo Abraujo Portilla y Wilfredo Saavedra Marreros dijeron que se tiene que hacer una investigación profunda para determinar si esa conversación en la red social de Facebook pertenece a ambas personas. El notario lo que da fe es de lo que ve. Si él ha visto que están estas conversaciones en el internet, expresa ello, que lo constató, pero más no puede dar fe de quién es el autor. Por eso que es necesario de todas maneras que se hagan las investigaciones correspondientes para determinar quiénes son los autores de esas y si les pertenece a las personas que dicen ser. El tráfico de influencias, bueno, se configura cuando hay una persona, un lobista, de cierta manera llamado así, que trata de influir, ¿no es cierto?, para beneficiarse con algún movimiento que hace otro funcionario público, o un funcionario público. En este caso habría que ver, ¿no es cierto?, si el contenido, uno, es verdad, dos, si es que efectivamente se configura como tráfico de influencias. Destacaron que la denuncia periodística se basa en hechos reales y un probable delito de colusión. Será el Poder Judicial quien determine la responsabilidad del funcionario público. Además, César Flores debería renunciar a su cargo por el bien de la gestión en el gobierno regional, indicó Saavedra Marreros. Si lo ha firmado por el periodista Mego, se sustenta en las pruebas adecuadas y tiene como justificación la veracidad de estos hechos, quien va a perder en este proceso sería el gerente del gobierno regional. Entonces él tendría, bueno, él tendría que renunciar y si no le aceptan la renuncia tendría que ser expulsado, es decir, se le restaría la confianza por parte del gobernador regional. Si se acredita de que el señor gerente del gobierno regional, César Flores de Ríos, ha expresado además una serie de adjetivaciones contra los miembros del órgano ejecutivo del gobierno regional, en este caso de los consejeros, creo que la sanción se tendría que hacer mucho más seria, porque ya no merecería la confianza de este órgano ejecutivo y menos del gobernador regional.